Dime Dime ¿Cómo te puedes amar? Ahora Quiero mirar pa' atrás Ya quieres vivir Te lo doy como el mar Por eso Por eso No me da igual E si no lo voy a vivir Se me parece que ya no puedo mirar Dime ¿Cómo te puedes amar? ¿Cómo te puedes amar? ¿Cómo te puedes amar? ¿Cómo te puedes amar? Deja Tres 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 ¡No, no, no, no puedo creer! ¡No, no, 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 no puedo creer! ¡Gracias!